Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Esto es La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista. El Ministerio Público recientemente esta tarde ha dado, ha puesto en conocimiento a través de sus cuentas oficiales de que se ha abierto investigación contra la fiscal Nora Córdoba, la fiscal que además encabezó las diligencias en Palacio de Gobierno. A través de esta comunicación vía Twitter, el Ministerio Público ha dado a conocer una resolución, la número 2157-2021 del día de ayer, 24 de diciembre, pero le ha dado a conocer hoy, de que se está tomando en cuenta los siguientes vistos. La queja funcional interpuesta por el letrado Eduardo Remy Pachas Palacios, abogado de Perú Castillo, contra la fiscal provincial Nora Córdoba y también contra los fiscales adjuntos Luis Alberto Medina y Luis Reynaldo Mina, así como también la entrevista brindada por dos primeros fiscales mencionados en un medio nacional. Entonces, vamos a analizar, vamos a preguntar de qué se trata y por qué se toman en cuenta estos vistos con los expertos. Está en comunicación con nosotros, vía Zoom, el doctor Cristian Delgado Suárez, quien es abogado constitucionalista y a quien le damos la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por su disposición. Bienvenido a Perú 21. Muchísimas gracias a la invitación. Muchas gracias, Carolina. Un gusto estar acá con ustedes y, bueno, a disposición para responder sus preguntas. ¿Cómo interpreta usted estos documentos emitidos por el mismo Ministerio Público, donde se abre investigación a Nora Córdoba y a otros dos fiscales? ¿Qué significa este proceso de investigación? ¿Es una investigación preliminar en contra? ¿Es de rutina? ¿Si podría, por favor, hacernos la interpretación? Por supuesto, claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, hay que considerar que por un mandato de la Constitución, tanto la Judicatura, el Poder Judicial, como los miembros del Ministerio Público, esto es, los fiscales, gozan de una independencia y autonomía para realizar sus diferentes funciones, bien sean judiciales o fiscales. Es en ese sentido, pues, de que los fiscales, que tú muy bien has comentado y han iniciado estas labores de investigación, acudieron a hacer esta exhibición de documentos. Esto es algo que después podré explayarme un poco más. Pero así como hay esa autonomía, estimada Carolina, también ante cualquier indicio, no estamos hablando de algo cierto, ante cualquier indicio, ante cualquier, pues, supuesta infracción que se habría cometido, el órgano de control interno también de la Fiscalía, pues, pone en acción estos mecanismos de control preventivo. Básicamente, y de lo que he podido leer de esta disposición, es para que informen sobre los hechos, de cómo se habría dado este procedimiento de toma de exhibición de documentos. No es una sanción, no es un apartamiento, no es algún tipo de demérito para ninguno de estos tres fiscales por el momento. Entonces, está dentro de las facultades del Ministerio Público como institución, iniciar, bien sea de oficio o a pedido de parte, estas investigaciones sobre sus propios miembros fiscales. Doctor, quería consultarle lo siguiente. Si no es una sanción, si no es un demérito, vendría a ser como un procedimiento que corresponde a la OSI ante cualquier circunstancia, pero, ¿qué personas pueden poner una queja, presentar una queja de un fiscal? Y, en este caso específico, correspondía al abogado de Pedro Castillo presentar esta queja ante una fiscalía que no lo está viendo como investigado, tampoco como testigo, sino que acudía a recopilar información de muestras voluntarias, de datos, de información, de máquinas, teléfonos. Entonces, ¿qué persona puede hacer una queja al Ministerio Público? Y, en este caso, ¿le corresponde al abogado de Pedro Castillo, del presidente? Tu pregunta es muy importante porque nos lleva a un punto previo, y es determinar qué calidad tiene el presidente. Porque si es que no está siendo investigado, si es que no está siendo, de alguna manera, él como persona, como presidente, sujeto de una investigación, entonces, ¿no habría motivo por el cual el abogado, el letrado, el colega Pachas, tuviese que presentar una queja? ¿Por qué te digo que esto es importante? Y ya un poco lo anticipé. Porque acá, el acto que se llevó por parte de estos tres fiscales fue toma de documentos o exhibición de documentos, de máquinas, de computadoras, etcétera. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, este fue el lugar en donde los otros sujetos investigados, Hugo Chávez, gerente de Petro Perú, y Samir Abudahie, este representante de esta empresa New Haven, se reunieron, lamentablemente, en Palacio. ¿Qué quiero decir con esto? De que si el presidente no está siendo investigado, y hasta por esta misma razón el ministro Aníbal Torres pidió que se esclarezca cuál es la situación de Pedro Castillo, pues no está siendo investigado. Y, por lo tanto, el abogado no tendría por qué pedir ni la exclusión y tampoco, pues, de que se inicie este procedimiento administrativo contra los fiscales. Pero, nuevamente, te repito, también para los oyentes, Karenina, ningún fiscal está exento o excluido de una potencial investigación disciplinaria, bien sea a pedido de cualquiera de las partes que están dentro de una investigación. Entonces, es por eso que es importante que, como la determinación fiscal no es clara en la calidad que se está refiriendo a Pedro Castillo, hay que determinar primero en qué calidad se le está investigando a este presidente, ¿no?, y para ello determinar si es que incluso la posición de los fiscales estuvo acorde a derecho o no. Sin embargo, la fiscal o el fiscal adjunto, los representantes del Ministerio Público, han indicado que si requerían ingresar al despacho presidencial es justamente porque usted, como lo indica, hayan ocurrido los hechos, ¿no?, para no incautar, no allanar, sino para exhibición voluntaria. ¿Corresponde eso? ¿Ha habido por parte del Ministerio Público, en este caso, algún exceso de alguna parte al querer ingresar al despacho del presidente, tomando en cuenta de que el presidente es una institución, ¿no es cierto?, además que a él le corresponde o compete, no le corresponde, compete que sea la Fiscalía de la Nación quien haga este tipo de diligencias. Entonces, en este caso, usted que lo tiene ya leído, bastante mapeado, ¿la fiscal Ugarte, o su fiscalía, ha realizado o ha tenido alguna especie de exceso? Sí, bueno, en primer lugar, comentar lo siguiente a raíz de tu también pregunta, muy bien formulada, y es acá el tema siguiente. Al presidente de la República, solo se lo investiga, bien sea por una acusación, en fin, constitucional, en fin, pero el fiscal de la nación, el fiscal, el grado máximo jerárquico en la pirámide jerárquica de la Fiscalía es quien investiga al presidente de la República. Pero en este caso, repito, Karenina, lo único que fue a verse fue justamente la toma de exhibición de documentos, de maquinaria, de agendas, de documentos, en fin. Entonces, y yo creo que no hay algún exceso en este sentido, porque no fue ni siquiera un allanamiento, no fue a la persona del presidente, como tú bien lo indicas, sino a tomar conocimiento de estos documentos. Acá una apreciación muy personal. Esto para mí, como ya lo dijo incluso mi colega, la profesora Romy Chan, para mí es un entrampamiento, realmente. Es una defensa legal que tiene, obviamente, el abogado del presidente que está buscando para, de alguna manera, dilatar, obstaculizar un poco esto. Por una sencilla razón, porque obviamente no le conviene. ¿Qué presidente tiene que reunirse con postores en un concurso público? Y peor aún, en el Palacio. Si es que esto ocurrió en el Palacio, entonces, pues, si la diligencia tiene que ver con toma de documentos, tanto en Palacio como en Petro Perú, ¿por qué sería un exceso? ¿Por qué sería avasallador, como dice el colega Pachas, de que los fiscales entren a tomar conocimiento de ello? ¿Quién manda que estas personas se reúnan en Palacio para comenzar? Y como quiera que hay un indicio de delito, entonces hay que ir al lugar en donde, supuestamente, se habrían tomado conocimiento de estos hechos. No hay nada de descabellado en eso. Ahora, en el documento publicado por el Ministerio Público, doctor Delgado, se dispone también de declarar improcedente la queja interpuesta por el letrado Eduardo Remy Pachas Palacio, abogado del presidente Pedro Castillo. Pero, sin embargo, también lo toman como insumo. Es algo que no logro entenderlo y nos gustaría que usted nos aclare, por favor. Entonces, seguramente que esta investigación por presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones, es lo que dice el Ministerio Público, ¿va a dar paso a qué? ¿Va a tomar en cuenta esta queja del abogado? Porque en una parte indica declarar improcedente, pero también la menciona. Entonces, ahí tenemos como un conflicto y nos gustaría que usted nos aporte y nos ayude a aclarar de qué se trata. Sí, por supuesto. No, la queja evidentemente en este pedido, bueno, el pedido de apersonamiento del abogado, del presidente y la subsecuente decisión de la Fiscalía al declarar improcedente la queja implica que no se va ni siquiera a tomar en cuenta, no se va a decidir nada sobre esta queja. El hecho que se haya tocado en esta disposición fiscal, se haya hecho alusión, habrá sido meramente referencial o anecdótico, pero como quiera de que se ha declarado improcedente la queja, improcedente significa de que no va a avanzar, de que no se va a recibir o acoger o resolver sobre el pedido de queja en este caso del abogado. Y yo quiero también a esto adicionar lo siguiente. La propia fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ávarez, ya ha comentado y ha afirmado de que todos los fiscales son autónomos, son independientes tanto en el planteamiento de su estrategia como en la conducencia de sus actos, de sus funciones. Y creo que, pues, en este sentido, es de que camina la improcedencia de la queja, justamente porque, si es que los fiscales fueron a investigar el hecho, y no a la persona, al presidente, no habría ningún exceso, por lo cual, bien declarada, improcedente, esta queja. No se tomaría en cuenta, no se va a tomar en cuenta, ya que la improcedencia significa, Carolina, y para los que nos escuchan, no aceptar, conocer o resolver este pedido en particular. Correcto. Entonces, bueno, y hay muchas cosas más que podríamos analizar por parte de la defensa del presidente, ¿no? El hecho de que haya pedido, en otro caso, en el caso de las Fuerzas Armadas, el pliego interpelatorio a la fiscal de la Nación, que haya pedido una postergación, o que ahora, no solamente esté pidiendo la exclusión de estos fiscales, sino que, además, se esté quejando, por ejemplo, de las declaraciones que da a la prensa. Y, pero, también es un punto que toma el Ministerio Público, doctor, porque lo menciona, menciona las declaraciones de la entrevista brindada por los dos primeros fiscales. No menciona si es bueno o malo, pero lo recoge también. Los fiscales, así, dentro de su independencia y autonomía, ¿pueden declarar a la prensa? ¿Pueden dar, descargos? ¿Qué es lo que pueden hacer en un medio de comunicación? Hay que reconocer de que tanto la ley orgánica del Poder Judicial y la del Ministerio Público no limita el ejercicio de la libertad de expresión de sus funcionarios, de los jueces y fiscales, fiscales en este caso. Hay una libertad de expresión, pero ¿cuál es el tema? De que también habrá un impedimento hubo una reserva en los casos en que se están ventilando. Ahí, si bien es cierto hay esta previsión, también es posible de que previa autorización del titular o de la titular de la institución pueda salir el magistrado, el fiscal y pueda de repente declarar algunas cuestiones bastante genéricas, por así decirlo. pero no se limita el ejercicio de la libertad de expresión que tendrían los fiscales y los jueces. Sí se tiene que autorizar de que puedan declarar ante la prensa y aquí una cuestión también personal o que he podido analizar de estos temas. Mucho se habla de un juicio paralelo o de una filtración de información y esta afirmación hay que tenerla con mucho cuidado, hay que considerarla porque del pedido del apersonamiento del abogado del presidente simplemente es una mera afirmación que le indica de que se habría ventilado o de que habría un juicio paralelo no prueba que realmente haya habido una intención una manifiesta voluntad de salir a la prensa y de que estos fiscales tengan que pues de alguna manera expresar estas informaciones. Entonces, como te digo, yo siento desde la perspectiva legal, forense, de que es una estrategia, es una estrategia, es una defensa, pues, ¿no? Y que es lamentable que se llegue hasta este punto, que en menos de un año, pues, nuestro presidente tenga que estar ya contando con defensa legal para defenderse de este tipo de temas. Doctor, una estrategia mediática, ¿no? Porque pegado a lo legal lo que esto nos indica de que esto es algo que va a correr, pero que no significa una sanción ni un demérito de los fiscales. pero, ¿usted cree que esa estrategia es mediática además? Es decir, ¿lo mediático puede trascender a lo legal, a lo estrictamente pegado a la norma? En principio, en principio no debiera trascender. En principio debiera ser una cuestión completamente ajena y que no impacte al ámbito legal. Pero, si es que también se plantea en una estrategia mediática que tenga una connotación legal, yo también podría definir como una una, una, una estrategia ampliamente mediática de que en este pedido, por ejemplo, de, 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 de apersonamiento, el presidente haya pedido el levantamiento de su secreto tributario, fiscal, bancario, telefónico. Yo no sé en qué tanto ayuda esto, si es que normalmente este tipo de reuniones, a ver, a lo que quiero ir es, si es que el presidente ni siquiera se digna en poder mostrar el registro de visitas o responder para qué se ha reunido con estas personas, yo no entiendo qué diferencia hace y que esté pidiendo en este momento de que se le levante todo tipo de secreto. Entonces, comparto tu, tu, tu postura o la percepción de, de la ciudadanía en que, pues, pareciera, y de otros expertos, de que, de que pareciera una estrategia únicamente, pues, para, para los medios, ¿no? Muy bien, doctor. Correcto, muchas gracias, gracias por su disposición, nos ayuda a aclarar el panorama, hay que recurrir a los expertos cuando se tienen dudas, teníamos ese conflicto, ¿no? Que en un momento lo tomen como insumo y luego declaren improcedente, entonces vemos que además esto es como un acto no de rutina, pero que corresponde a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. Doctor, ya una apreciación personal suya, más que pegada a la parte legal, quisiéramos saber de todo esto, de las reuniones entre empresarios y el presidente, aparentemente, es lo que demuestra, muestran los reportajes periodísticos, entre comprador y vendedor y luego también de la falta de apoyo para transparencia y ahora una orden de eliminar pruebas en Petro Perú. De todo esto, ¿qué es lo que le parece más grave a usted? Sí, acá ya tengo que responder como ciudadano y no necesariamente o solo como un abogado, como alguien, como una persona de leyes, sino también desde una percepción muy subjetiva. Yo, sinceramente, puedo decir, Carolina, que son demasiadas coincidencias, demasiadas coincidencias para una seguidilla de actos que en principio y en primer lugar no debieron ocurrir, no debieron debieron suceder. Yo no entiendo qué necesidad existe de que Postor, la otra señora también investiga a Carelin López y este señor Samira Budaye, el Postor, tengan que reunirse con el presidente y pocos días después se gana una licitación de 74 millones de soles. No se ve bien, no suena bien. Entonces, para comenzar, la situación es bastante delicada y esto es lo que se quiere investigar porque si es que tanto se se proclaman sobre la transparencia, la dignidad y la moralidad y que no hay ningún indicio de corrupción y de eso, pues debieran también ser coherentes en las propias palabras con las acciones del gobierno, ¿no? Esa es una apreciación que puedo considerar. Son muchas, son muchas coincidencias y esto a nivel legal genera un indicio de que hay algo, no estoy afirmando, de que hay algo por detrás que pudiese tener algún tipo de ilicitud. Y eso es lo que se está investigando en este mediático y tan aletargado, por así decirlo, procedimiento por parte de los involucrados. Doctor, perdone, antes que lo despida porque acaban de alcanzarnos un dato más que yo había olvidado mencionárselo y es que aquí todo el tiempo está sucediendo actuados del abogado del presidente, ¿no? Parece que está lanzando ahí sus acciones por no decir humo para ver por dónde sale, por dónde tiene salida. Eduardo Pachas, justamente abogado del presidente Castillo, ha presentado recientemente un habeas corpus para que evite que la fiscal Nora Córdoba realice allanamiento en el Palacio de Gobierno por no haber demostrado objetividad. Es lo que dice el documento y lo cito que es este habeas corpus, doctor, lograría lo que quiere el abogado del presidente con lo que indica para evitar que la fiscal Nora Córdoba realice allanamiento en el Palacio de Gobierno por no haber demostrado objetividad. Bueno, hago mías tus palabras y a veces las defensas legales se usan de una manera un tanto precipitada y acelerada cuando todavía no hay ni siquiera algún fundamento o indicio. El habeas corpus tiene por finalidad como un proceso constitucional de preservar la libertad o restituir la libertad individual de una persona de un investigado o de un acusado más aún también cuando también podría haberse vulnerado alguna garantía del debido proceso. Nuevamente me remito a lo inicial. Hay que determinar la calidad subjetiva que tiene en este caso el presidente para a partir de eso recién a partir de ello ver cuáles son las acciones tendientes a la investigación entonces indicar con un habeas corpus de que no se investigue no se allane palacio porque los fiscales han perdido objetividad yo creo que es bastante acelerado y denota una 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 prisa una ansiedad una urgencia la fiscalía puede allanar cualquier bien inmueble si es que está en medio de una investigación y nuevamente repito acá es la exhibición de documentos no se está yendo a buscar a la persona que está en palacio de gobierno que está conduciendo el país para tomar necesariamente una declaración apto contra esta persona entonces siento que tal vez son muy precipitadas las afirmaciones de que han perdido objetividad no sé por qué la falta de objetividad tiene que probarse y menos aún evitar con esta las corpus una función bastante regular y normal que es tomar documentos en el lugar donde evidentemente se han realizado estas reuniones que no tenían que realizarse entonces no veo no veo cómo esta las corpus pueda neutralizar esas situaciones que para mí son son regulares sí pero doctor si es que el abogado del presidente castillo está acelerado tiene prisa también tendrá que ver que sabe y se lo consulto que la fiscal a cargo Nora Córdoba podría volver y hacer esas nuevas diligencias tomando en cuenta de que el presidente como se indica no está en calidad ni de investigado ni de testigo la 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 investigación es por otra cuenta ¿no? por otros otros personajes no el presidente entonces la fiscal podría volver a secretaría al despacho presidencial y nuevamente pedir una exhibición de documentos ciertamente podría si es que está en la línea justamente de la toma de documentos y de analizar pues al menos in situ en el lugar y qué cosa es lo que hubo qué cosa es lo que hay y en ese y para para recién a partir de ello ver qué calidad tendría cada uno de estos sujetos que ha participado pero que presuntamente están en una situación irregular por decirlo menos entonces claro que puede regresar es más Caridina y ha ocurrido ha ocurrido en una segunda oportunidad y en una segunda oportunidad han negado el acceso y la entrega de ciertos documentos entonces si es que también se propugna se declara de que quien nada teme nada debe pues por qué no se permite esta apertura que tanto se dice ¿no? es importante también mencionar eso pero claro que volverían claro que podrían volver siempre cuando sea el hecho que se investigue y tomar conocimiento de repente con un allanamiento quizás ¿no? eso es lo que estaría de repente queriendo evitar el abogado ¿no? tal vez seguramente no puedo hablar por el colega pero lo que sí puedo advertir es de que hay una serie de estrategias que parecerían más tendientes a evitar algún tipo de investigación ¿no? eso es lo que parece ser evidente doctor muchísimas gracias un fuerte abrazo gracias por el aporte gracias por su disposición ahora nos vamos mucho más entendidos y la opinión pública también dirime lo que está sucediendo con la defensa y con el presidente Pedro Castillo muchísimas gracias muchas gracias gracias a usted y feliz navidad también el doctor Delgado quien nos ha atendido hoy 25 de diciembre el doctor Cristian Delgado Suárez abogado constitucionalista quienes ustedes lo han escuchado las fiscalías son independientes son autónomas y que las quejas se pueden presentar hacia los fiscales ante cualquier situación que así un ciudadano cualquiera lo considere irregular esta investigación no es una sanción no es un demérito no van a apartar a la fiscal pero sin embargo ha cuestionado también ya en una parte de apreciación de que algo debe estar ocurriendo ahí para que no permitan ¿no? trabajar a las fiscalías al ministerio público hay algo detrás es lo que ha indicado también dentro de su apreciación personal y más aún con este pedido de que se realice pedido de avias corpus para evitar cualquier allanamiento en palacio de gobierno así están las cosas mis queridos amigos nosotros volvemos en cualquier momento esto fue La Voz del 21 buenas tardes permiso la Voz del 21 de la Voz del 21 la Voz del 21 de la Voz del 21 de la Voz del 21 la Voz del 21